Continuamos con la información y el Capitán Erazo, comandante de la Policía de Fusagasugá, nos envía un informe de las capturas en los últimos días. Nos habla de una captura muy relevante, un hombre que portaba dos armas de fuego, un revólver y un changón, y además municiones. Yo soy Patria, muy Capitán Erazo, comandante de la Estación de Policía Fusagasugá. Un saludo especial para todos y un agradecimiento especial a este medio por la oportunidad de poder compartir las actividades que viene realizando la estación en materia de operativos. El fin de semana es importante destacar la captura de una persona en el cuadrante 3, en el barrio Los Sauces, que mediante información de la ciudadanía y mientras atendíamos un caso de violencia intrafamiliar, es encontrada con dos armas de fuego. En el proceso de registro se evidencia que esta persona tenía un revólver calibre 32, largo, y al mismo tiempo tenía una escopeta tipo changó, artesanal, y la munición de las dos respectivas armas. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía, en este momento se encuentra en audiencia, afrontando dos delitos que se le imputan en este caso, uno es por plilegal de armas de fuego y el otro es violencia intrafamiliar. De la misma manera, el fin de semana se tuvieron seis capturas, tuvimos dentro de estas seis capturas cuatro por consumo y venta y tráfico de estupefacientes. Tuvimos una captura por el delito de lesiones personales y una captura por el delito de hurto celular con la respectiva recuperación del alimento. En materia de las actividades que viene realizando el personal de tránsito y transporte de la Policía Nacional en el municipio de Fusagasurá, se lograron 96 comparendos durante la semana, 60 inmovilizaciones, y de los cuales seis comparendos fueron por estado de embriaguez. Durante el fin de semana, el viernes y sábado, se realizaron actividades en coordinación con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de la Alcaldía, y todo el personal comprometido, y estuvimos haciendo controles. Se cerraron los establecimientos que no tenían documentación y al mismo tiempo se hizo actividades de control de embriaguez con los conductores que se encontraban en los alrededores de estos establecimientos. La invitación es para que la ciudadanía, por favor, si va a consumir licor, no saque el vehículo, utilice los medios alternativos de transporte. Estos son algunos de los resultados generales que tuvo la estación el fin de semana. Estamos dispuestos a compartir esta información con cualquier persona que tenga alguna inquietud. Pues acá, en la estación, con mucho gusto podemos atendernos. Y los entes legales de la Corte Constitucional y demás ya se encuentran estudiando si las agresiones por redes sociales, las ofensas y demás pueden traerle a usted graves problemas y también graves consecuencias. La Corte Constitucional evaluará derecho a la libertad de expresión en redes sociales. Representantes de Google y Facebook fueron citados para la audiencia el próximo 28 de febrero. La Corte seleccionó tres tutelas en las que se enfrentan los derechos a la libertad de expresión respecto al buen nombre, honra, intimidad e imagen de las personas. La audiencia buscará responder una pregunta, explicó la magistrada Gloria Estela Ortiz, cómo las plataformas de información pueden tocar derechos fundamentales y cómo garantizar al mismo tiempo los derechos fundamentales que ellas involucran. Así las cosas, la audiencia girará en torno al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el uso de las plataformas digitales, control y responsabilidad en las publicaciones hechas por los usuarios y el tratamiento de los datos personales, y la autorregulación en el uso de las plataformas digitales a partir del uso del lenguaje y las imágenes. Entre las preguntas que buscará responder esta convocatoria de alto tribunal están las siguientes. ¿Es válido denunciar delitos a través de las redes sociales? ¿Cuál es el límite para manifestar ideas u opiniones? ¿Ampara la libertad de expresión los discursos de odio o discriminación de cualquier tipo? ¿Cómo ejercer el control sobre una plataforma digital? ¿Y cuál sería una alternativa pedagógica para corregir las agresiones en las redes sociales? En redes sociales tenemos a quienes defienden la posibilidad de publicar cualquier información, pero quienes se sientan afectados pueden decir que les desconocen el buen nombre, el derecho a la intimidad y a la dignidad. Por eso el juez debe armonizar los derechos en juego, expresó la magistrada Ortiz. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Fusagasugá se encuentra con secretaria encargada. Se va a realizar una actividad, se trata de cambiar elementos de mercado, algunos productos de mercado por material recuperable. El proyecto Cambio Verde es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del municipio, en donde se realizará la primera jornada del intercambio de residuos sólidos aprovechables por alimentos saludables y provenientes de la región. La creativa actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de febrero en la Plaza Mayor, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. El cambio verde consiste en un convenio que se realizó entre la Gobernación, la Secretaría de Integración Regional, la Región Central, la RAPE y 5 municipios de Cundinamarca, entre esos está Fusagasugá. Este convenio cambio verde consiste en unas jornadas de intercambio, en este caso serán 5 jornadas que se realizarán a partir del 13 de febrero. Entonces, son cada 15 días, 13 de febrero, 27 de febrero, 13 de marzo, 27 de marzo y 10 de abril. Las dos primeras jornadas se realizarán en la Plaza Principal, a partir de las 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, estarán acá en la Plaza Principal unas carpas ubicadas de tal forma que las personas que puedan traer el tema de reciclaje lo puedan pesar. ¿En qué consisten estas jornadas? Vamos a recibir cartón, PET, vidrio, chatarra, cartón, papel, aluminio, todos estos temas, en donde ustedes deberán traerlos separados, acá en las carpas, se los pesarán y dependiendo del peso se les van a generar unos puntos. Estos puntos son puestos en un carnet que se les pondrán ese mismo día, les entregarán a ustedes una bolsita, ya que son partes del cambio verde, y ustedes se remitirán a otra carpa en donde encontrarán verduras, frutas y huevos. Es aquí donde ustedes pueden redimir esos puntos que fueron puestos en ese carnet por estos productos. Vamos a una breve pausa comercial, de regreso hablaremos de una gran biblioteca que se abre en Fusagasugá, también de cómo en algunos lugares se celebró el Día del Periodista. ¡Gracias!